En el grupo de operaciones presento a Luigi, el romántico, Rizalda ankoje So هldijon El romántico, lista, lista, lista Estado,nea, esto es verdad Asíментas Las éxito, Bevomey Te lo recomiendo, com시죠 Dejer baita El romántico, es diagonal No me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides. No me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides. Quiero decir lo que siento, yo quiero enseñarte el amor, que ella siempre trae tus animos, la llevo ahí dentro de mi alma, yo quiero que mi miedo crezara, y me explique que eres tan solera, solera, aunque diga que no eres tan loco, pero a las noches son todas estas mujeres, nunca y vete, y dime que me siento solo, nunca y vete, chorrando que estás llorando web, no ol RIGHT RUBAAAA ¿Dónde estamos macho, donde estamos macho?! Viva! A mí me dieron que da un jugo de soporte para los hombres, ¿te lo han dado mucho? Vámonos a venir con el pito, por el punto, vámonos arriba! Digue enllado, tú beence! Lula, lula, luna, luna... Duro unle, ¿te lo he escuché? Lula, lula, luna, luna, luna... Lula, luna... ¡Luna, luna, luna! Bueno señores, con un beso en la seco Martín, junto a mi hermano Richard Rumba, solamente le he pedido la canción, solamente, yo quisiera, yo quisiera de corazón, ¿dónde está la gente Rumba? ¡Muchas gracias! Para el talento de San Félix